Dios me ha llamado, Dios me dio una visión clara hermanos de levantar iglesias, yo no sé por qué a mí, imperfecto, pero yo solamente quiero obedecerle al Señor y no sé cuándo, hasta cuándo vamos a parar de levantar iglesias, porque ya Dios lo puso y yo quiero iglesia que usted entienda que usted al estar en esta iglesia, no solamente llegamos nosotros aquí una iglesia local, es una iglesia mundial Filadelfia, donde no había iglesias, no es iglesias que le vamos y le damos la cobertura o que ya estaban puestas, no, son iglesias que se han levantado y para eso quiero informarles que son seis iglesias, pero ya en el plan de Dios estamos ya por levantar la séptima Filadelfia en Guatemala y para eso quiero invitar al Pastor Salvador, él va a ser el Pastor de Guatemala, Palín Guatemala, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, déselo fuerte porque Dios ha sido bastante bueno y Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros y no vamos a parar iglesias, no vamos a parar hasta que Dios cumpla su promesa en esta congregación, hasta cuando veamos que las iglesias están, están levantándose por eso yo le digo cada miembro que usted ha llegado a esta iglesia, ha llegado con un propósito, mis hermanos sean fieles, hay mucho trabajo entonces ahorita, hágase para acá Pastor, ahorita como todo, escuche esto es fe, no tenemos un lugar, no tenemos gente todavía pero así es como Dios me ha ayudado a levantar, perdón, Dios nos ha ayudado a todos a levantar las Filadelfias donde no hay nada, no hay nada hermanos, no hay nada y yo sé que ahora ya tenemos fecha, pero esto no fue del miércoles para acá que nos la inventamos, ha venido oración, pruebas, retos donde hemos llegado, platicado y todo eso y precisamente mi esposa fue con esa misión también parte de Guatemala estuvo ayer con la familia de mi pastor, este, acompañando, estar con ellos, ir haciendo eso, como se llama esa, comunión comunión y todo eso, así es que nos da mucho gusto de verdad, Pastor, ahora sí, algunas palabras para este gran reto yo no sé por qué se atrevió, pero bueno, verdad, todavía puede correr, corra, ser pastor no a veces piensan que ser pastor es, ay, no hermano, ánimo Gloria a Dios, sí hermanos, este, estamos ya preparados con ayuda de Dios para regresar a mi país es mi país, lo conozco muy bien, pero este, vamos a empezar de nuevo gracias a Dios, gracias a Dios, mi familia está conmigo, primeramente el Señor, Filadelfia también y me voy a ir bajo la cobertura de Filadelfia, este, me gusta Filadelfia, con el Pastor Leo tenemos una afinidad, este, más que todo espiritual, doctrinal, este, tenemos mucho en común, entonces, este, esa es la razón por la cual vamos a ir bajo la cobertura de Filadelfia y con la ayuda de nuestro Señor vamos a abrir la séptima Filadelfia esto lleva mucho trabajo, lleva tiempo y nos estamos preparando para eso este, es como le vuelvo a repetir, es un comienzo de nuevo, un comienzo de nuevo ya tenemos experiencia, este, ya sabemos a lo que vamos ya sabemos, definitivamente sabemos que no es fácil pero sabemos también que cuando el Señor está con nosotros Él nos va a respaldar nos estamos preparando, este, vamos a necesitar muchas cosas mis hijos, gracias a Dios, ellos, el Señor les dio el ministerio de, de música, canto mis hijos tocan guitarra, bajo, batería, piano, cantan y, y ahí estamos consiguiendo algunos instrumentos les he ido a la pastora el día miércoles la tía con ella, le digo, ya tenemos un bajo, ya tenemos una guitarrita ya necesitamos muchas cosas y yo sé que Dios es fiel y Él va a proveer todo va a proveer todo este, todavía falta unos días para que yo me vaya pero sé que Dios está con nosotros y estos días van a pasar luego este, mi viaje está para el viernes 5 de noviembre viernes 5 de noviembre y esto, pues esto pasa muy rápido y yo estoy contra el tiempo entonces, pero sé que Dios es fiel y nos vamos confiando en el Señor nos vamos confiando en ustedes yo sé que, antes, unos días antes de irme pues, me voy a despedir de ustedes y, y siempre vamos a encargar sus oraciones vamos a pedir sus oraciones porque lo vamos a necesitar mucho eh, nadie quiero contarle nadie me recomienda que, que regrese nadie y, pero si pero encontré un pastor en, en un restaurante de la iglesia Príncipe de Paz y nos sentamos y platicamos le comenté y él dice hermano el asunto va de mal en peor si usted va a esperar que su país esté bien para regresar nunca va a regresar nunca va a regresar a México sí y es esto está bien y sí hermano es la verdad es la verdad porque, eh de acuerdo a la palabra el mundo va de mal en peor si nosotros vamos oh, vamos a esperar que la situación cambie no va a cambiar hermano y tal vez ustedes no son pesimistas es la verdad es la verdad nuestros países van para abajo esta nación va para abajo pero nosotros no confiamos en él confiamos en nuestro Señor aleluya confiamos en nuestro Dios y que él es el que está sobre todo aleluya gloria a Dios este muchas gracias hermanos y este siempre vamos a estar todavía mirándonos amén fíjese mi hermano que no se vaya hermano no se vaya me contaba mi esposa platicó con el pastor el miércoles y me decía que muchos le recomiendan no regreses no regreses no regreses que estás haciendo yo creo que le dicen que estás loco o algo pero mira hermano esa es la mente humana la que todavía vivimos en lo humano y lo terrenal nosotros tenemos que entender que aunque estemos nosotros en la tierra ya no somos de este mundo pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores solamente hombres como él hombres pastores que yo donde quiera que se encuentren los pastores yo los felicito porque quieren echarle ganas a ser diferentes a ser cambios para llevar más almas al reino de Dios amén así es que también hermanos quiero decirles esto escúcheme bien lo que le voy a decir cuando yo voy a las naciones a Guatemala ya las naciones tenemos las Filadelfias y cuando yo me siento allí y está llegando la gente y yo digo wow la gente llega en camión llega a veces en taxi llega caminando y yo digo porque alguien le creyó al Señor mira las bendiciones en las naciones cuando veo los videos de las iglesias Filadelfias que se han levantado digo yo Señor alguien le creyó al Señor cuando yo veo decimos Señor alguien le creímos Él se atreve Él está aquí la realidad como todos muchos de nosotros por ayudar a nuestros familiares económicamente y Él ha llevado la carga a sus hijos a su familia pero Él se atreve a decir quizás ya no van a recibir economía economía a mis hijos pero van a recibir está preparándolos lo más importante que es la vida espiritual en sus nietos en sus familias y no solamente sus familias sino también hermanos la gente que va a llegar a alcanzar la salvación solamente porque hay hombres que le creyeron y por eso quiero aprovechar y una vez más darle gracias a ustedes y quiero que me entiendan una cosa iglesia entiéndame una cosa por eso es muy importante que usted como miembro de esta iglesia sepa y entiende que hay una visión aquí a lo que Dios nos está enviando nosotros no podemos permitir una iglesia que se divida como ya tenemos 11 años gracias a Dios no ha habido ninguna división aquí yo espero que alguien diga yo quiero ser pastor para levantar otra obra en Filadelfia Bastro aquí no está con que yo estoy asustado porque alguien tiene el don pastoral yo quisiera que salgan pastores de aquí para empezar a enviarlos a la obra a la jor por eso no se levantan verdad porque saben que van a ir a empezar desde abajo verdad entonces es muy importante hermanos que nos amemos unos con otros que nos respetemos los líderes de los ministerios unos con otros que las diferencias que tengamos rapidito pongámoslas y perdonemos para no contaminar esta iglesia Filadelfia madre que es la que está dando vida por un decir así sabemos que Dios da la vida da dando vida a las demás iglesias de esta iglesia es la que está fortaleciendo a las demás iglesias en lo económico y en lo espiritual de esta iglesia es lo que están recibiendo hermano si usted se deja contaminar por algún chisme se deja contaminar por algo usted puede causar una división en lo que Dios está haciendo por eso vamos a trabajar juntos vamos a pedirle a Dios que sea Dios el que nos siga bendiciendo y mientras usted sea miembro de esta congregación sea líder de alabanza sea líder de predicadores sea el pastor sea la esposa del pastor sea de los jóvenes de los niños todos tenemos que trabajar para glorificar el reino de nuestro Dios no para glorificar ningún ministerio no para glorificar al pastor no para que tú te levantes que seas una estrella porque aquí las estrellas no existen la única estrella que adoramos aquí es Cristo Jesús entonces todos tenemos que meternos esa mente que vamos a glorificar solamente a Él para poder bendecir a todas las demás iglesias